¡Bit, bit, bit a games! ¡Bit, bit, bit! Porque no pongo todo, porque si no sería una locura. De hecho, ¿qué día es hoy? ¿Mañana? No. No, no. ¿Y mañana? ¿Mañana? Sí, mañana hago un año en Twitch. Desde que creé la cuenta de Twitch. ¿La cuenta? O desde que empecé en serio en Twitch, me parece. Vamos a centrarnos primero en la historia. ¿Qué tal lo escucháis, por cierto? ¿Quieres subir un poquitito? ¿A qué estamos esperando? Pues no sé, Redlock. Tú me dirás, tú me dirás. El que hay ahí dentro. Uy, ¿qué están hablando? Espera, espera, espera. Voy a poner principal a ver qué dicen. ¿Qué quiere en realidad la comandante? Y ya me están susurrando al oído cosas raras. Por Dios. A ver qué pasa. ¡Pero, Mara! ¡Ya lo está quemando todo! ¡Dios mío! Ya está, ya está, ya está. Esto es como echar sal en la nieve, al final. Para que no te resbales. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la cueva. Es un poco peligrosa, creo yo, porque entre que resbala y tiembla... ¿Por qué tiembla? Vale, estupendo. Hordas de bichos. Yo sé que cuando acabe este episodio voy a acabar matando un boss acabando hasta las narices porque siempre me pasa lo mismo con los boss de este juego. Así que no se extrañe nada que pase algo así. De hecho, acaba de salir mi ratón fuera. Espero que no haya cancelado el directo o algo así. Que ya me ha pasado alguna vez. De que sé, como juego en ventana. Porque si no juego en ventana, pues no se ve bien. Como que se minimiza cuando quiero hacer alguna otra cosa. Entonces, para que lo veáis bien y yo pueda controlar bien las cosas, pues lo dejo así. ¡Hala, las energías del fueguito! ¡Ay, hermosas! En verdad les tendría que hacer más daño con el fuego. Porque si son bichos de hielo, yo creo que con el fuego tendría que ser más intenso. O si no, como este meme. Bueno, no sé si es meme. Es una persona en Twitter que ha puesto como que la nieve es de plástico o algo así. Y ha intentado quemarla. Y obviamente, pues con un mechero, en el tiempo menos... Bueno, bajo cero que haya, no se derrite con un mechero. Todo ya diciendo que era de plástico. Pues esto a lo mejor es lo mismo. Y por cierto, gracias porque no he visto... Ha sonado algo y no he visto que ha sido. Espera, voy a mirar el chat. ¡Eh! Muchísimas gracias, Lord Valid. Pero bueno, estás que te sales con los cheers o bicho o no sé qué es eso. Pero hace tiririrí y suena. ¡Muchas gracias! Uy, 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 que tiembla tú otra vez. Pero ¿por qué se van para atrás? Esto es como cuando se cancela o se buguea la ruta de Black Desert que de repente hacen así los muñecos. Pues igual. ¡Hala! ¿Eso es un pajarraco? Es un pajarraco, sí. Bueno, es un grifo corrupto. Pero no, hombre. No hay que corromper a los grifos que luego sale el agua azul. Toma chistaco, malo, por Dios. Voy a utilizar la habilidad esta. Y me debería de transformar en lo del bestialma que siempre se me olvida y así hago más... ¡Catapums! Que el otro día con esto de hablar de legendarias y tal lo estuve pensando. Y a lo mejor sé que me quedo con el mandoble, ¿eh? Porque la verdad es que con lo que cuesta conseguirlo y lo caro que es y tal podría venir bien venderlo. Pero no sé, tenerlo es como si fuese una reliquia. En plan, oh, es mi bebé. No sé, algo así. Porque teóricamente lo he creado yo. Entonces un poco bebé pues sí que sería. Un poco peligroso además. Con un poco de filo. Pero oye, creo que va medio regulín la cama y no sé por qué. A ver, también os voy a decir que tengo el Black Desert minimizado subiendo fuerza. Porque el señor Eddy me ha picado y ahora pues lo tengo yo. Y ese, no sé qué es eso. Eso era el dragón, ¿verdad? Ese morro ahí que se asoma por ahí. Creo que sí. Pero si veo que me da muy mal como iba haciendo, lo quito. A ver, a ver, a ver, a ver qué han dicho. Un callejón sin salida podía haberte... Bueno, vosotros lo podéis leer, ¿no? En el chat lo que van diciendo. A ver, al parecer estamos en un callejón sin salida. Y esta señora va a decir, voy a abrir paso. Eso, eso, saca los fueguitos. Uy, 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 otro pirómano. Madre mía. Madre mía, esto es miniatura, ¿eh? Miniatura, pero vamos, épiquísima. Mira a Ridlock ahí. Uy, 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 por Dios. Uy, Dios. Ahora acabo de hacer una miniatura y quiero hacer otra. Siempre pasa igual. No, 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 que si no hay spoilers. Se queda la miniatura con el poderío este. Madre mía, que lo está derritido todo. Va, Horn y la espada. Ya vale, con el chiste, ¿verdad? Que siempre lo digo. Seguro que se viene todo abajo. O sea, tanto calor no puede ser bueno. Vale, ahora, opciones, por favor. Ventanas sin bordes. Me van a poner no lo fácil. ¿Podéis dejar de hablar, señores? ¡Ay, ay, ay! Espera, 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 espera. Ventana... Pues no está. Solamente pantalla... No, sí, pantalla completa en ventana. Esto es lo que quiero. Ya ves si no se pone... Eso, ¿cómo es? No, sí se ve. Perfecto, gracias Justin por recordarlo. Como vengo de otros juegos que no tienen eso, pues a veces se me olvida que este sí lo tiene. Me pido al feo. ¡Uh! Lo lleva feo. Se va a enfadar. A ver, vamos a intentar ver qué hace este tío. Al parecer pone unas áreas y hace catapum chon chon. Perfecto. De momento, nada más. Imagino que hará eso. Espadita, áreas y yo tendré que irlo esquivando. ¡Lo de siempre! ¡Facilito! De momento, ¿eh? No quiero hablar muy alto porque luego me revientan como siempre. A ver. ¡Ah, las de Rita de Julillo! Fuera. Las antorchas también me gustan mucho, ¿eh? Porque no sé, el efecto del fuego de este fuego me gusta. De fuego, de fuego. Madre mía. Yo estoy rimando, tío. Me sale sin querer. Iba a ver una nímeras desde Ingrid y me entero ahora. O a lo mejor lo sabía. Pero puede que se me haya olvidado. Es lo más probable. ¡Muérete ya! ¡Por Dios! ¡Qué pesado el bicho este! Míralo. ¿Cómo se cae? Ahora se derrite. Pues no. Pues se queda... La que se va a derretir soy yo. O sea, si me sigo muriendo tontamente, pues... Mira, sí. Ha desaparecido. Se ha derretido. Yo quiero una serie de Palagua Yoko como derrotó a Titan Modemort Katori en un solo día. Al Praisco Yoko. Pero total, ¿eh? Total, total. No, yo creo que deberían de poner todo ahí. Como en varias temporadas. Una aventura. A ver qué pasa. No sé. Tal y como lo pintó el espíritu del lobo, parece que sí. Es lo que ha dicho. Que he girado mal la cámara y no lo habéis visto. Bueno, pues nada. A esquivar. Parecen, yo qué sé, escupitajos de la cueva. Porque vamos. Drakkar. Ahí está. Ahí está. Mírale, mírale. Qué guapo. Vamos, divinísimo. El Ridlo no puede decirle que es feo, ¿eh? No me digas. Es como que va nadando. Qué guapo. ¿Qué pasa? Si matan a Drakkar, ¿quién será el siguiente? Uy, la están poseyendo, ¿no? ¿O algo? Uy, les están poseyendo... ¡No! 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 ¡Tengo que pegar a Ritlock! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No, son invulnerables! Vale, vale, vale Entonces tengo que... Tengo que... Que vengan hacia aquí y derritan esto Creo, ¿no? Sí, ya está Y ahora aquí O sea, que hago un poquito como de cebo, como siempre ¡Tarará! Ya está, ¿no? Perfecto Y ahora en esta de aquí Madre mía, no quiero pegar a Relo Que es mi husbando de este juego, por favor Ahí estamos Podría no comerme lo que es el fuego Pero oye, yo qué sé, tengo frío Ahí estamos Ahora este Uy, ya está ¡Perfecto! ¡Comhanger! Pues nada, tengo que pegarle ¡Qué espabiles, Relo! Que no te quiero pegar Mira, el tomatelo como que son caricias Para que espabiles y te despiertes de esa pesadilla Llamada... Abdución Uy, 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 qué viene Qué viene el bicho este Dracar se llamaba, ¿no? Dracar suena a coche, tío Es como si fue... En vez de coger un Uber Voy a coger un... O tomar, para los malpensados Un Dracar Y te lleva ahí a Sevilla Si quieres Con mucho aire acondicionado Porque el tío está frío Pero oye Al menos igual te da conversación En forma de gruñitos Vale Voy a utilizar las habilidades estas Mientras cargan la otra En verdad debería de hacer esto también Y utilizar el arco Cuando se me quitan las otras habilidades Que no lo estoy haciendo ¿Por qué no? Porque se me olvida Porque así soy Venga A tope No hace... No hace... Me cancelan la lluvia de... De flechas Uy Nada, pues con esto ahora Esa rincón ahí un poco Que se quemen bien Con el cero este Ahí estamos Bueno Fácil No está mal Bueno, no voy a hablar muy alto Que luego queda el grande Ala Y los ya toma por saco Que sois mis amigos Pero parece que no ahora Y eso del poder de la amistad Madre mía Y le tengo que... Les tengo que centrar a hostias De verdad ¿Qué clase de anime es este? Bueno, también podría ser También podría ser No sé que ir a nisco Haciendo mucho tiempo Bran No, hombre Que las leyendas nunca mueren Oh, Dios La leyenda va a ser el Bran este Yo creo que la palma aquí Espíritu del... ¿Eh? ¿Del qué? No entiendo No puedo pegarle ¿Qué pasa? Ah, no Que lo hace Bran solo Pero bueno, Bran ¿Pero desde cuándo estás tú Tan mamá? Espera Ah, vale, vale Qué susto ¿Habéis colaborado con los espíritus de la naturaleza perdidos? Los mortales sois criaturas espléndidas Lo leo porque no pone nada Vele cómo se mueve Se mueve sensualmente Parece que está bailando bachata O algo así No Bueno, pues nada Liadnos a leches ¿Qué os he dicho? Yo voy a acabar este... Este episodio Liándome a leches con un boss Es que estaba, vamos Clarísimo Siempre acaban así No sé de qué me sorprendo Bueno, vale Este ataque es así como en abanico Bastante seguidos No sé si me va a dar tiempo a esquivarlos todos Así en circulitos también Pues nada A ir rotando alrededor suya Luego hace ese fush fush Mira, parece un desinfectante de esos de... De limpiar mesas Un multiusos de esos Cuando hace eso Bueno, bueno, bueno Bueno, que no le gusta que le llame multiusos Pues vale, señor Pues vale, ya me calmo Ahora eres un congelador Eso no te molestará Porque es la pura verdad Mira, 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 mira El multiusos Madre mía Uy, no sé para qué he quitado eso Pero bueno Bueno, eso en verdad Los vientecitos estos que hacen Lo único es que te llevan para un lado Pero no quitan tanto Las bendiciones de los tres espíritus Porque siguen enfrentándote como un norm Eso digo yo ¿Por qué no hace lo mismo? Antes se ha cargado Al bicho es él solo Y a este no puede, ¿verdad? Sí, eso es... Ignórale Que se mete en tu cabeza Es como el novio tóxico Ahí totalmente Así que mejor no pensar En el susurro de Yormar Que te come la cabeza A ver Fuera, 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 fuera Uy Que me sube para arriba Uy No, 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 no Por Dios Cabeza ataca más rápido Y no tengo yo esquives ¿Qué es más? Vale, sí Iba a decir Como tengo ratón nuevo No sé si se me habrán puesto Los botones laterales Lo que tenía puesto Que es el esquive Y el curar ¿Por qué? Porque lo tengo más a la mano O sea, si tengo que curarme Con los dedos En plan Me refiero Con el teclado Así sin más Yo creo que no llego Porque no me llegan los dedos Lo tengo corto Uy Pero bueno, pero bueno Es verdad que en el episodio anterior O del anterior Del anterior ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bola? ¿Qué son? En el anterior episodio Me parece que fuimos Con los espíritus Esos de un montón de animales Y al final Brahan hablaba con ellos Y como que se unían a él Era eso, ¿verdad? Por eso ha sacado tantos Ahora después Creo que sí Que vosotros No sé si lo recordaréis Pero por si acaso Ya lo recuerdo yo Madre mía Muerte ya Y eso que esto es un susurro Solo No quiero pensar Cómo es el bicho entero Si hace esto el chuchurro Y no quiero No quiero pensar Vamos Por favor Que asquito eso No sé Al final Brahan Acabará escuchando Y seguro que se revela Contra mí Porque él es así Y si le ofrece cerveza Pues seguro que también Le hace caso Habría que verme a mí Bailando bachata No me gusta bailar Ni me gusta la bachata Así que lo dudo mucho Que alguna vez Me veáis así Pregunta ¿Qué es mejor? ¿El oso negro O el marrón? Muy interesante pregunta A ver Por color Porque preferencias Así Esmochas Oso negro Te diría Pero existe El oso negro El único oso negro El que conozco Es el de Gearworks Está realizando una raid Con total de tres participantes Pero bueno Pero bueno Javi Muchísimas gracias Tío Madre mía Me ha matado otra vez De la emoción Siempre que me hacen Un host A una raid Me pasa lo mismo Siempre me muero De la emoción Fíjate Uy ¿Qué ha pasado? Pero bueno Pero bueno Que estoy ahora mismo En donde vivo yo Que está todo nevado ¿Y esta quién es? ¡Ay! Que soy yo misma Bueno Me voy a matar Narcisamente Está la persona Que se enamoran De sí mismas Y luego estoy yo Que me pego De leches ¡Mira! Ve el futuro Tiene ¿Qué es eso? ¿Os imagináis? ¿Qué es el espadón De la legendaria? Sería muy gracioso No, no es Es como un cacho hielo Ahí que ha cogido Porque la da la gana Pero es la impostora Porque ella no tiene alas Me suele pasar Sí, ¿verdad? Es que como te da Tanta ilusión Pues al final oye Bueno, bueno Y encima Esta iguantiala Es Jackie Chan Iguantiala Por cierto Es mi personaje Que mucha gente Sobre todo Cuando entré A la legión Donde estoy Geek ¡Eh! Muchísimas gracias Los Valien Pero bueno Otra vez Por favor Pero como estás Tan generoso Excelente Es pues Oso negro Oso Qué bonito Aunque en realidad A mí todos los osos Me gustan Son bonitos Y hermosos Y preciosos Luego está El oso este Que es El japonés Que me parece Muy extraño Porque tiene como El morro hacia afuera Pero es un oso Muy bonito Porque es como Más pequeñito Y es bastante adorable También Que no recuerdo Cuál Será Kuma Claro Si oso En japonés Es Kuma Pues creo Que será El tipo De oso También Así Ni idea No sé Cómo se dirá Aquí Pero bueno ¡Ey Jesus! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! Gracias por verme Pero bueno Pero bueno Levantarme Mascota Revíveme Que me matan Que me mato a mí misma No Que esto se puede Considerar autolesión Por favor No Mi mascota No me quiere Mi mascota Me está observando Con esos ojos De pollo Que tiene Pero bueno Pero bueno Bueno No 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 Ven que consigo Sobrevivir Madre mía Madre mía Osito chiquito Sí ¿Verdad? Luego los pandas Son muy bonitos Ah vale Que lo de Venía por algo Sí también lo decía Por eso Revívete El pingüinillo Bueno Mira Ya que estamos Hablando de animales Decidme ¿Qué animal Es vuestro favorito? Ahí por el chat Ya que estamos Ahí con el tema Mi animal favorito Es el zorro Y de compañía Pues el perro Y el gato Me gustan Aunque nunca he tenido Gato Pero no sé Me parecen monos Creo que se notan Pero si tuviera Que elegir entre dos El perro Porque tengo a mi Alenita Hermosa y preciosa Y pues eso La mejor del mundo Para mi Los lobos Dice Lord Valiant Los lobos Son muy bonitos También Podría ser incluso Uno de los que más me gustan Que en realidad Me gustan todos los animales Hay algunos que me dan Mal rollete Pero oye Se les respeta Y ya está Bien También me podéis decir eso ¿Cuál os gusta? Y cuál os da miedo Porque seguro que hay alguno Que os da más respeto Que otro A mi por ejemplo Las serpientes Me dan mucho respeto Que es algo que vería Y no me haría su amiga Aunque la respetaría En su lugar Gatos gordos Dice Mionichan El fénix Porque puedo Bueno mira Si puedes elegir Este animal fantástico Pues oye Dentro de lo que cabe Es un animal Aunque no exista Pero ya está considerado Un animal Así que Puede ser válido Venga ánimo 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 Lanza las piedras A la boca Vamos Ya está Ya está Ya está Venga Venga Me mía ese 1% Eterno Es como cuando estás renderizando un vídeo Y falta un 99% para acabar Para llegar al 100 Y nunca avanza O cuando actualizas un juego A ver qué pasa Comprendo por qué quieres acallarme Pero debes escucharme Por el bien de Tyria Durante miles de años He visto como este sistema defectuoso Consumía civilizaciones enteras Pero no siempre fue así Aurín Tú Yo Podemos salvar este mundo Consérvalo No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y esos quiénes son? Ah, vale ¿Qué es el tío este? Ese tío este Con la cara Sensualona De Char Que tiene El personaje este Que metieron en esto De sangre y hielo A mí me parece Que tiene la cara Como muy diferente A los Char normales No sé por qué Este tío ¿Dónde está? Señor Es el Vanguard Parece como si fuese Del Rey León Remasterizado Juego online O algo así Yo qué sé Uy, uy, uy No nos hemos matado ¿Cinemática? Sí, se viene cinemática ¿Y por qué se ha puesto así esto? Parece invisible Cierto que era el arco de Bran El que tiene el bicho este Bueno Ya empieza la gente Con la avaricia Y eso siempre acaba mal ¿Eh? Las felices Lo sabía Sabía que me tenía Que pegar con él No, no ¿Quién me ha matado? Pero bueno, pero bueno Oye, esa violencia Qué tensión Uy, que se cabrea Que se cabrea el Bran Yo creo que Bran Está enamorado De nuestro personaje Oh dios ¡Hala! 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 Eso sí que no me lo esperaba ¡Hala! ¡Que Bran se ha convertido En lobo! Eso no lo ha hecho nunca ¿No? O me sigo flipando Sí, sí, sí Las arañas son Pero qué grande Está Orin ya ¿No? Cada vez está más épico esto Increíble La demo Monster Hunter Digo, sí, sí, sí Ya, ya, ya Hola Héctor ¿Qué tal? La cosa va de Furros Furros Bran Vita Siempre Siempre es un triángulo Amoroso Entre Ridlo Yo y Bran Y no es correspondido Lo de Bran Y lo de Ridlo Sí, a su parte Ridlo tampoco Me corresponde O sea, es un culebrón El culebrón Tiria Lo llaman Aorín bebé de luz Ah, que sí Pero que es hermosa O sea, ya era hermosa De pequeña Y ahora es como Súper grandiosa No sé Me parece súper épica Tengo curiosidad Por meterme ahí Bastante además Pero mira Esta cosa aquí Que es como Un esto de conversación No sé Voy a meterme aquí Directamente A ver qué pasa Pues no pasa nada Perfecto Yo creo que directamente Sí que le tengo que dar ahí A eso de conversación No sé por qué ha pasado de ello La verdad Venga, vamos allá Mi campeona Me alegra ver que por fin Te has recuperado Hice todo lo posible Por dar paz A tus agitados sueños Me hizo soñar cosas bonitas No voy a decir otra cosa Pero puede que sí Puede que Aorín En el fondo Oye, me meta cosas raras En la mente Quién sabe Al final esto sí que va a parecer Un haren Y no haren De anime normal El lago aquel De aquel verano Madre mía Total Vale Que recuerdos de Vietnam Está tomando sus proteínas Y haciendo ejercicio Espero que no le molesten Los dragones En su escuela Bueno, bueno, bueno Se lía a leche Vamos con todos Vale, por un tale ¿Dónde estamos? ¿Qué has estado haciendo Todo este tiempo? ¿Puedes ayudarnos a lidar Con Vanguard? ¿Qué es sobre Yormag? Yo creo que le vamos a preguntar Esto porque la verdad Es que hace bastante Que no sabemos a Aorín Y yo ya pensaba Que le había pasado algo por ahí Que se había echado novio Que había tenido hijos No sabía nada a Aorín Así vamos a ver Que nos cuenta Ay, la madre que la parió Claro Ahora le pregunto ¿Qué sabe de Yormag? Y qué voz más sensual La han puesto a Aorín No, de repente Y ahora Le podemos preguntar Esto Y por último ¿Dónde estamos? Que igual sería lo primero Que teníamos que preguntar Pero me interesaba más a Aorín A mí donde esté Me da igual Mientras esté con ella Porque me está protegiendo O sea, ¿quién se mete Con ese dragón? Con ese cuerno Que tiene ahí atravesado No A ver, ¿qué decís? Aorín estaba ocupada Con los exámenes De la selectividad Pero sí, sí Tal cual, ¿eh? La selectividad del dragón Ya no tiene su vocecita Es jovencita Y cada día se ve más como Glyn Es como si fuese El dragón Milf Ahora mismo Yo creo que es Onesan Y luego llegarán Milf ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venga, ¿dónde está Bosch? Pues vale Pues era la pregunta más corta Y ya está Ya le hemos preguntado todo Ahora vamos a volver aquí atrás Porque ha sido muy bonita La conversación Y este lugar Se me parece muchísimo A Tarir No sé si a vosotros también Pero a mí se me parece Un montón Si se quita el pollo Este delante mía Bueno, pues no Pues quiere salir la foto Venga Hago la miniatura aquí Que me parece Bastante Pero bastantísimo épico Todo Mira esa flor Mira, madre mía Estoy flipando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa A mí también Lo hizo Lo hizo, lo vi Y luego para ayudarme a matar bosses No se transforma en lobo, ¿eh? Verán me va cayendo mejor Según va avanzando en juego Al principio Pero ahora me va cayendo mejor La tonta la miniatura La tonta la miniatura, de verdad Menos mal que ya tengo práctica Y las hago rápido Y así no nos perdemos nada Uy, que encima Vengo de aquí Y tengo que volver aquí A la piedra esta Oh, la piedra del lago A ver, ¿qué pasa? Tengo que ir yo aquí, ¿no? Me he puesto en modo caminar Porque sí queda más épico A ver ¡Vuelves a tener pelo, dice! Me pongo aquí Para que leáis todo bien Vaya, vaya pedazo de episodiazo Que nos acabamos de tragar aquí Por la cara Me ha encantado, ¿eh? Cada vez mejor Siempre lo digo Pero, guau Increíble, ¿eh?